Regresando al Distrito Nacional, un hombre murió en un accidente de tránsito ocurrido este viernes en la avenida Tiradentes con la avenida John F. Kennedy de esta capital. Reinaldo Miguel Jiménez, de 32 años, se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando fue impactado por un camión conducido por un hombre no identificado. Los familiares de Reinaldo Miguel se presentaron al lugar de la tragedia. Él va a llevar unos cheles para el hijo de él. Y lo chocaron ahí. Él iba en la moto y se subió por uno de los pilotillos, o sea, por la loma que está ahí en la calle. Y rebaló y más atrás venía una patana y le pasó por arriba. El accidente de tránsito provocó un gran taponamiento en la periferia de estas concurridas avenidas, trastornando el desenvolvimiento vial en una amplia zona de la capital. Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y de la Policía Nacional se presentaron al lugar para viabilizar el tránsito.